Este era uno de esos vídeos que no iba a existir nunca, iba a hacer una review estándar y ya está. Pero después de ver la demo del Neuralink, la última compañía de Elon Musk, no podía resistirme a hablar sobre ello y sobre todo contaros de qué va. Así que sin más, ¡empecemos! ¡Vamos! Si no sabes de lo que hablo, Neuralink es una compañía de Elon Musk dedicada a crear enlaces neuronales artificiales. Es decir, si has tenido cualquier problema en la cabeza, en el cerebro, cualquier enfermedad mental de memoria, Parkinson, epilepsia, incluso pérdida de movilidad, él se ha propuesto solucionar ese asunto. Bueno, eso es lo que nos dijo el otro día, aunque realmente lo que quiere es algo mucho más importante. Realmente, sobre lo que él está obsesionado es sobre preservar la existencia de la especie humana. Así de claro. Por eso nos quiere llevar a otros planetas, por eso quiere evolucionar la transición hacia la eliminación total de los combustibles fósiles y quiere hacer un montón de cosas más, como es que la inteligencia artificial no se nos vaya de las manos y se nos vengan contra nosotros. Algo de lo que él siempre ha temido, que es una posibilidad bastante alta. Así que, ¿cómo él ha pretendido solucionar ese problema? Pues con esta compañía. Y como os digo, es una compañía que se creó en el 2016, se hizo pública en el 2017 y ha sido hace dos días, a fecha de publicación de este vídeo, donde nos han hecho una demo real de lo que ya son capaces de hacer y, francamente, créeme que esto es increíble. La primera demo ha llegado el 28 de agosto de 2020. El objetivo principal de esta primera fase es atacar a esas personas, personas con problemas cerebrales de cualquier tipo, sobre todo gente con problemas de parálisis. Incluso gente podría ser que haya perdido algún tipo de percepción sensorial, bien sea la visión, el oído, este tipo de cosas. Pero realmente son ellos hacia los que va dirigida este primer producto. El producto que presentaron es un producto como una moneda de un céntimo de euro o de un céntimo de dólar. Básicamente de un grosor de unos 8 milímetros que se implanta en el cráneo. Así como te lo digo. Se extrae un trozo de cráneo de la misma medida, se coloca este dispositivo en su lugar y una serie de cables diminutos, mucho más pequeños que el cabello humano, se insertan dentro del cerebro y son los electrodos que nos van a ayudar a captar todos los impulsos eléctricos que el cerebro emite. Así es. Todas las percepciones que tienes a tu alrededor, lo que ves por la vista, lo que te da el tacto, el olfato, todo este tipo de cosas al final son impulsos eléctricos que el cerebro interpreta. Así que la idea es, si metemos un aparatito que sea capaz de interpretar esas mismas señales, pues seguramente podremos hacer un montón de cosas. Como el proceso es tan delicado, obviamente esto no puede implantarlo una persona. Su idea es que sea una máquina, un robot del que haga este tipo de cirugía. Y supuestamente esta máquina ya está disponible. Al menos nos presentaron así la máquina. No la vimos en funcionamiento, obviamente, pero realmente podemos creer que es posible hacerlo. De acuerdo a él, esto ya le conocemos. Él pretende que todos los procesos que sean industriales y manuales, cuanto más sustituidos estén por máquinas, mucho nos vamos a ahorrar errores humanos, principalmente. Gracias a esta precisión, el proceso es bastante asumible. Llegas una mañana al hospital, el proceso no dura más de una hora y por la tarde ya te puedes ir porque ni siquiera te han puesto anestesia general. Con anestesia local sería posible hacerlo. Simplemente es quitarte ese trozo de cráneo, colocarte este dispositivo que al ser mucho más fino que el cráneo ni siquiera se iba a notar desde fuera y puesto que quedaría tapado por tu cuero cabelludo, ahí nadie iba a notar nada. El kit de la cuestión es que estos filamentos tienen que insertarse dentro del cerebro sin tocar ningún vaso sanguíneo y dado que se haría igual con esta precisión, no tendrías ningún tipo de hemorragia ni de problemas futuros a priori. Al menos en teoría, obviamente, no se ha hecho pruebas con humanos, aunque ya te diré más tarde cuáles son los planes. Entonces, todo esto sonaba muy interesante, la verdad, pero la primera pregunta que nos vendría a todos a la cabeza es, vale, muy bien, pero ¿esto funciona o no funciona? Y a partir de aquí es cuando se puso la demo realmente interesante. La demo la hicieron sobre tres sujetos, tres sujetos que eran tres cerdos. Podían ser tres monos, pero seguramente que eso vendrá en el futuro. Así que, ¿qué es lo que nos presentaron? Un primer cerdo donde no le habían hecho nada, un cerdo que era perfectamente sano y allí nos mostraron cómo reaccionaba y es, pues no hay nada de especial en eso, reaccionó como un cerdo sano. El siguiente fue un cerdo que había tenido un implante pero se lo habían quitado y el cerdo reaccionaba con total normalidad. La idea de todo esto es demostrar que este proceso es totalmente reversible, no por el hecho de ponerte este aparato ya lo necesitas de por vida, no, simplemente te lo quitas y podías ser una persona totalmente normal. Y el tercero, y aquí es donde todo se empieza a poner interesante, fue un cerdo que lo tenía implantado. Entonces la historia fue que lo tenía colocado cerca de donde tiene todas las conexiones neuronales con el hocico. Así que todo lo que olía o toda la comida que le ponían delante tenía que ser rápidamente percibido por este aparato. Nos pusieron una lectura de lo que tenía la actividad cerebral y cuando el animal olía o comía, obviamente tenía una reacción grande en la actividad cerebral y todo eso era perfectamente monitorizado. Párate un momento a pensar qué es lo que está pasando. Podemos ahora mismo detectar cuando hay actividad en una región concreta del cerebro cuando hay cualquier tipo de alteración. La siguiente demostración, de las más impactantes para mí, es predecir qué es lo que quiere hacer el cerebro. Y para esto pusieron a caminar el cerdo en una cinta mecánica e intentaron predecir qué es lo que está diciendo el cerebro a las articulaciones del animal para que pueda andar con normalidad. Y obviamente fueron capaces de predecirlo casi al 100%. Y fíjate lo que significa esto. Significa que si tú quieres mover tu brazo, tu cerebro tiene la intención de querer mover el brazo, antes de que se mueva ese brazo, este dispositivo ha sido capaz de saber que quieres mover el brazo. Fíjate el impacto que puede tener eso para recuperar la movilidad. Puede ser la solución exactamente. Si tienes este dispositivo en la cabeza y después tienes un dispositivo en cualquier punto de la médula, si se te ha roto por cualquier motivo, este enlace artificial podría definitivamente devolver la movilidad a gente que la ha perdido. Y lo siguiente, lo que realmente es impactante, lo que es realmente tecnología alienígena, es que también ha habido éxito intentando escribir en el cerebro. Y sobre aquí te vienen venir millones de ejemplos. ¿Esto qué significa? ¿Que podemos aprender ahora de manera inmediata cualquier tipo de cosas? Pues, hombre, a todos nos viene a la cabeza esa famosa escena de Matrix, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor no estamos tan lejos de algo así. Obviamente, a partir de aquí vino una sección de preguntas y respuestas larguísimas, de las que os voy a contar las mejores. Y en cuanto a disponibilidad y precios, seguramente los precios al principio sean desorbitados, pero la idea es que este aparato, que se llama Link, que obviamente era la versión 0.9, pues no cueste más que un smartphone. A lo mejor cuesta algo más el proceso quirúrgico, pero el aparato en cuestión que no valga gran cosa. Y a partir de aquí, básicamente él dijo que quizás esté disponible entre un espacio entre 5 y 10 años, aunque él no es muy bueno haciendo estimaciones. La verdad es que no lo es. Así que ponle un poco más, pero realmente no estamos tan lejos. Seguramente antes de que te mueras, en tu vida vas a ver cosas impactantes. Pero como te decía, esto no es el kit de la cuestión. Empezaron a hacerle preguntas y entonces aquí es cuando de verdad te tienes que agarrar a la silla. Todas estas preguntas casan mucho con una entrevista que le hicieron, que le han hecho a Elon Musk en el podcast de Joe Rogan. Te lo recomiendo si puedes verlo porque es impactante. Te va a dejar pensando un montón de días. Básicamente le dijeron, hombre, solucionar todos los problemas de la cabeza suena muy bien. Sería una revolución en todos los niveles, pero seguramente que estás pensando más cosas, ¿no? Y él dijo, pues obviamente sí. Por ejemplo, el hecho de poder almacenar recuerdos con mucha más información de lo que lo hacemos ahora mismo. Ahora mismo tienes un recuerdo y pueden ser una sucesión de imágenes, pero nada más. Pero en lugar de eso, imagínate poder almacenar todo el recuerdo completo. Imagínate un viaje y que lo tengas disponible de principio a fin, con toda la información sensorial posible. La temperatura, los olores, los sabores, todo eso que sea capaz de volvértelo a ver como si fuera volverlo a vivir. Eso también está en su cabeza. Como además no hay limitaciones en almacenamiento, entre comillas, obviamente, pues que esto también tampoco sea un problema. Pero lo que es todavía mejor es el hecho de decir no solo eso, sino que además me puedo descargar estos recuerdos y volverlos a poner en cualquier sitio y si los quiero implantar, bien sea en un... es que me da hasta palo decirlo porque me suena totalmente, totalmente, totalmente de película. Pero sí, esencialmente, si tienes una interfaz de intercambio, todo lo que está encodado en la memoria, podrías upload, básicamente, almacenar tus recuerdos como backup y restaurar las memorias. Y, finalmente, podrías, potencialmente, almacenarlas en un nuevo cuerpo o en un cuerpo de robot. El futuro va a ser raro. Recordemos que es una persona que ha sido capaz de reutilizar cohetes para ir al espacio de una manera mucho más barata y ha sido capaz de que todas las compañías de vehículos se vuelvan locos y empiecen a construir vehículos eléctricos o ha sido capaz de construir túneles por ciudades para eliminar los problemas del tráfico. Así que, si él lo dice, pues por lo menos escuchemos. Está hablando de ese capítulo donde alguien no podía olvidar sus recuerdos y entonces, cuando discutía poniéndose todos los lujos de detalles sobre lo que pasó, pues eso llegaba a ser un problema. Supongo que el cerebro olvida por algún motivo, ¿no crees? Aparte de todo esto, él opina que el lenguaje como lo hacemos ahora mismo, como nos comunicamos hoy en día, es bastante pobre. Cuando quieres poner en palabras cualquier concepto, cualquier idea, sobre todo transmitírsela a alguien, pues es un problema bastante serio. Siempre tenemos problemas de comunicación a todos los niveles y a él le pasa bastante. No hay más que oírle. Así que él piensa que esto se tiene que superar. Dos personas que pudieran tener este dispositivo podrían llegar a no necesitar hablar prácticamente. Podrían llegar a comunicar sus pensamientos directamente, sin tener que abrir la boca. Otra de las cosas para sorprenderse. Pero realmente, donde él pone el kit de la cuestión de todo esto, el objetivo último y final es no quedarnos tan retrasados en nuestras capacidades contra lo que pueden hacer las máquinas. Ahora mismo, toda la potencia que tiene tu smartphone, sin ir más lejos, es increíble, pero al final la forma en la que interactúas con él es básicamente tus pulgares. Tus pulgares y tu velocidad para leer. Y eso es brutalmente lento. Eso hace las cosas, básicamente te pone como un auténtico inútil. Pues imagínate que tuvieras una conexión mucho mayor con tu dispositivo, que el ancho de banda fuera brutal, que pudieras conectar tus pensamientos directamente sobre lo que quieres hacer y recibir. Entonces las cosas cambiarían bastante. Y entonces, según él, ya no habría tantos problemas con el desarrollo desmedido que actualmente están teniendo la inteligencia artificial. Pues sí, todo esto suena a ciencia ficción, pero si te pones a pensar lo que es internet hoy y lo que somos capaces de hacer, si se lo contaras a alguien hace 40 años, probablemente se reiría de ti de la misma forma que nos estamos riendo ahora. Así que tenlo en cuenta. Lo otro por lo que quería crear este vídeo es porque me gustaría que estuviera en un montón de conversaciones por ahí fuera. Hablemos de lo que realmente es importante y no de lo que nuestros líderes nos ponen delante, que si te pones a pensar y a comparar unas cosas con la otra y unas intenciones de unos con las otros, pues en fin, supongo que llegarás a mi misma conclusión. Pues nada, decirme qué opináis de todo esto. ¿Qué? ¿Os pondríais uno o no os lo pondríais? ¿Esperamos a que salga la versión 2 por si acaso o te pondrías la primera versión? Cuéntame, la verdad es que tengo bastante interés de todo esto. Y sobre todo, como voy a seguir la historia muy de cerca porque me parece impactante y fascinante, si quieres saber más no olvides en suscribirte porque he estado haciendo una búsqueda y sobre este tema en español realmente es que mejor ni busques. Así que lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.